El hombre es muy sereno y muy tranquilo Vestir muy elegante hacia su estilo Siempre que me visite porque quiere Elegante canción es muy alegre Corridos de la madre con historia Siempre lo acompaña su esposa Gloria Me pide el centenario el de la rabia Con gusto lo complasco pues el paga Le hace fiesta privada su plebada Cerveza y adictivo nunca falta El hombre es muy tranquilo y respetuoso Dice que vivo al gozo Y el muerto al pozo Hablando de mujeres ni se digan Chica que se le arrima es complacida El hombre es muy experto en su negocio Tiene que andar al cien por cualquier socio Paseando por toda la costa chica Lo miran en su troca y no se agüita Lo que digan de él no le interesa Un hombre de palabras que es el César Paseando por toda la costa chica Lo miran en su troca y no se agüita Lo que digan de él no le interesa Un hombre de palabra Así es el César El César